Hoy recuerdo cuando yo te conocí No lo dudé de que serías para mí Pero la vida cambia todo y al final qué más da Fue resignarme ahora que ya no está Cuando dijiste no, no encontraba la forma de cambiar mi error Aunque jure amor eterno, no pude remediar nunca el dolor Cuando dijiste no, no encontraba la forma de cambiar mi error Aunque jure amor eterno, no pude remediar nunca el dolor Aunque yo hice de todo pa' que fueras feliz Entiendo que en tus planes solo estaba para ti Siempre busqué la manera de hacerte sonreír Lo que estabas buscando es quien te hiciera sufrir Y es que a veces pienso que nunca debí quererte Dejé mis planes en mi vida y lo aposté a la suerte Nunca pensé sentir algo similar Aún me encuentro sin palabras, no sé cómo expresarlo Es un dolor en el alma que no puedo sanar Son heridas imborrables que tendré que superar La impotencia me consume, de nada sirve buscarte Ver tu número por horas y de qué sirve llamarte Si tú misma me decías que tenía que alejarme No es tan fácil como crees, pero es hora de olvidarte Ya perdí la moral de tenerte, tratar de entenderte no fue suficiente Y ahora te marchas, te alejas, detente Tan solo un momento, volvelo a pensar Volvelo a pensar Porque no quiero estar sin ti Volvelo a pensar Porque no puedo estar sin ti Y es que a veces pienso que nunca debí quererte Dejé mis planes en mi vida y lo aposté a la suerte Cuando dijiste no No encontraba la forma de cambiar mi error Aunque curé amor eterno No pude remediar nunca el dolor Cuando dijiste no No encontraba la forma de cambiar mi error Aunque curé amor eterno No pude remediar nunca el dolor Zarya Produce Mr. Church Buena Vibra Music Buena Vibra Music Buena Vibra Music Buena Vibra Music